... prácticamente en los últimos 25 años. Por supuesto, tengo que agradecer a mi amigo, por supuesto, el maestro José Blanco, y al director de la Comunidad Social de la Unidad, el presidente de España, que han hecho todo lo que siente por organizar esta sesión un poco al filo de la navaja, porque es un par de horas que nos están tomando un avión y anoturadamente, por lo menos, para el viaje, que me llevaré en recuerdo de todos ustedes y de que es un camino ciudadano. Bueno, de todas esas cosas, amablemente se han mencionado, de los clientes, etc., yo no me considero nunca un peligroso. Es una cosa muy imponente, y yo no me considero simplemente un profesor, un maestro de filosofía. Por otra parte, no lo digo como un falsa modesto, porque yo creo que el mundo está lleno de cienes, pero la verdad es el maestro. A mí me ha gustado, yo no estoy siendo más sincero, maestro de aproximar lo que grandes médicos y grandes cobertos que los hombres han pensado, de modo que todo el mundo pueda tener acceso a él. A mí me parece que uno de los peores efectos de la alta cultura que lleva a la cultura es hacer creer que las cosas buenas, yo pienso que el pensamiento de la filosofía, la reflexión, las grandes ideas, los grandes sistemas forman parte de las intensaciones que la vida tendrá, tanto los olores, los sabores, por el tiempo que estamos metiendo, sino que pensar que todas esas grandes cosas que aportan la filosofía, que aportan la literatura, son solo para buscar, que son cuestiones difíciles, son cuestiones complicadas, que la gente no está hecha, digamos, un proyecto no está hecha la piel para la monta de gasto, porque la gente no está llamada a buscar esas formas que son más o menos cuando las tienes que liberar, bueno, la realidad es, evidentemente, mucho de ese pensamiento, mucho de la rama de la sensación filosófica y de la rama de la vida de un mundo virtual, es profunda y es difícil, no es fácil llegar a su meollo y en punto a su sentido, pero eso no quiere decir que eso sea un alcanzado, mucho menos, simplemente que hay que dar los pasos adecuados para llegar a la ventaja. Es decir, nadie empieza las escaleras por el último escalón, siempre por el primer. Y mi esfuerzo, durante todo ese tiempo, ha sido trasladar esos primeros escalones para que los aficionados, la gente que de todo merece y necesita, o sea, las grandes ideas de nuestra tradición, puedan llegar a ellas. Evidentemente, ninguno de mis libros es un punto de llegar, todos son simplemente puntos de partida, a partir de los cuales es más fácil hacerse a obras que actualmente merecen más desarrolladas de las mías, pero que quizás en esta si yo me propongo o mi iniciación, me fuera mucho más de la gente que recomienda. Y en el fondo, eso es lo que dice con el libro que más acogida ha tenido el libro de todos los niños, que es Géndrica Panamá. Bueno, en aquella época, hace un poquito más de mil años, acababa de, estábamos en un miniano, la cultura democrática en España y durante toda la dictadura la ciudadanía de los niños cambió por otra parte una mediatoriedad. Cuando llegó la democracia, esa mediatoriedad se transformó en voluntariedad y se presentó una alternativa que no se sabe también porque yo que iba a sentir no digo, no se va a tener un mismo tiempo con la identidad educaria para la personal de los niños y para las autoridades como son, no es una exclusiva en un plan, pero es un estilo, pero bueno, en cualquier caso, se planteó así y los profesores que tuvieron que dar esa asignatura nueva y un poco improvisada estaban muy desconcertas porque no sabían cómo atender qué es lo que le decía la ética va a abrir de vida que viene y lo sabemos los huevos, los maros, los cumbres, en fin, nadie sabía como se presentaba eso. Naturalmente no era cosa de la universidad porque yo de los 2, de los 3 años pensaba que es la mítica de la mano práctica de canta que era ensayando. Entonces, bueno, todo el mundo estaba bastante desconcertado si los profesores leían reportes de periódicos sobre el ahorro o sobre el horrio y a veces con eso ya, y claro, se metaban discusiones indeterminables porque la carrera de lucas también pero no sustituyen a los fondos de los sumos. Bueno, algunos profesores que se dedicaban a esto, como yo, que tenía un papá que en la época hablaba con los jóvenes y, bueno, pues parece que no se necesitaban y sabrían que quieren y otras cosas y, pues sabrían que son los que tienen y, pues, eso creo que funcionaba así que todos ellos, además, me ayudaron a escribir un libro de ella que se quiera como guilla para que las clases. Ellos querían que fuese un libro en el que yo resolviese los problemas que en este momento se estaban sufriendo. El divorcio, la energía nuclear, las cosas que en ese momento preocupaban. Así que yo quería que el productor que no se quiera con varios los libros naturalmente nada más lejos de la energía porque tampoco tenemos una utilidad de ningún tipo para decidir lo que es bueno y lo que es malo y lo que es malo y lo que es malo es un lugar de los demás. Pero también quiero entender que hubo un proyecto sintetizar en qué consiste la vida de ella. porque el problema es que la mayoría yo probablemente la mayoría de la gente analítica para decorar pero no saben a qué se refieren. Hay gente que cree que no es que el código que está ahí que son las tablas de la ley y en fin a mí siempre es el protocolo que pienso las tablas de la ley pienso en ese en la fila de la película de Montepay en el que el poesía se ha subido a Montes y a Inés y Jehová le ha dado tres tablas de la ley que trabajan con los tres tablas de la ley y están abajo con los que y aquí los traigo estos 15 de la ley que se han tratado de bueno diez y cuando también los traigo siempre es el centro de la ley hay gente que la ética que lo nací que los psicólogos es que se habla de la ley y en otros casos hay gente que está la ética exclusivamente como arma rafadiza que siempre están diciendo que falta ética entre los políticos falta ética entre los banqueros falta ética siempre están señalando a la falta de ética que en la luz es que el ética se explique como ya lo lo organiza yo un profesor de ética muy grado como yo ya en recientemente me decía que apoya después de la tutelación que he encontrado lo cual es la regularidad y la institución de la ley que se ha modificado tanto a través ética es lo que les falta a los básicos bueno es la ética la ley que va a ser tirada pero desgraciadamente la ética no es más que la munición que hace sobre la libertad el sujeto de la libertad y cada uno de nosotros lo conoce más que a un sujeto libre que es el mismo no podemos no sabemos no sabemos por qué nos pagan las cosas no sabemos por qué podemos saber si las decisiones se toman no es lo mal podemos pensar en sus intenciones o buenas o malas calculamos pero nosotros no estamos en el lugar donde se toma la decisión que las decisiones científicas se toman en el de donde está el sujeto posible y el sujeto libre y nosotros cada uno no es lo que nada más por lo tanto la reflexión es una decisión que cada cual puede que arrancamos sobre y sobre las significaciones que se trata en el mundo social que todos nos movemos en el mundo por tanto la técnica para los lados planteadas era un libro más bien teórico dentro de su modestia era un libro teórico era un libro intemporal que lo que trataba era de dar una visión patronal de cuáles eran los motivos de cuáles eran los medios de la perspectiva en ese sentido yo creo que por eso ha hablado 20 años porque como no trataba de problemas concretos si yo hubiera tratado de problemas concretos en aquella época hoy ya habría un cambio al libro porque esos problemas han sido transmitidos por otros psicólogos psicólogos pero como yo trataba que era una perspectiva válida para el mundo y para hoy el libro ha sido teniendo una reacción que bueno quedaron los 20 años de la biblioteca para Marador y entonces la editorial quería que escribiera alguna cosa y en el mundo quería que tuviera otra de la biblioteca Amador bueno y bueno nuestra habitación pero había publicado a Dios y ya yo pues Amador o la 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 Bueno, no estaba, desde luego, en un nivel guiñal y encantoso, pero en cambio, sí, como el libro había sido, había salido de referencia a estudiar a muchos jóvenes de España, se hizo una especie de concurso en que muchos jóvenes del libro de ética para todos, sino que a partir de lo que ellos pudieran haber leído sobre temas que no se podía saber, sobre lo que se podía aplicar, esa mirada de las emociones. Bueno, a no haber conocido un recurso que me dejaré acordar, yo creo que fui, me estuve mañana, hablando con todos los jóvenes, con un par también, con un par, por ejemplo, de Madrid, uno se jugaba en el centro, un director, un director, otro más, y con esas diversas conversaciones, en la cual yo me acupé a los temas que los alumnos me proponía, yo sabía que las cosas que les interesaban, por ejemplo, en el terreno laboral, que hace 20 años, desde hace 20 años, que se me llamó a un laboratorio, cuando se trata de un momento de agua y por lo mismo, hoy hay crítica tremenda, un par, un inmenso, y naturalmente todos los jóvenes estaban más o menos preocupados por los ecuadoras. Un grupo, política, el mismo, con la política, se estaba recuperando de alguna manera, de una manera, de un ánimo político, en España, por la dictadura, hoy más bien hay una especialidad, un miedo, gente que hace 10 años, era apolítica, y, entonces, eso, eso sí mismo, hace 10 años, eran apolíticos, ahora, con la crisis, cuando han visto que verdaderamente es peligroso no utilizarse con las cosas que, que de alguna manera no es la cuestión de lo que veo común, porque si tú no haces política, vuelvo a la popularidad, no va a ser de Montonín. Entonces ahora mucha gente, que no sabe que esos tipos de jóvenes se han convertido en amiguitos. Hubiera pasado que sean apolíticos a ser antipolíticos. Y algunos de los que hubiera sucedido, que es político, porque es político, ser antipolítico o antipolítico no es capaz de relance social. Lo importante es ser político bueno, en el sentido mejor, capaz de resolver, capaz de entender, capaz de plantear los problemas que hoy en el país tenemos. Bueno, entonces, esto no es las distintas cuestiones. Existe, pues que nos refieran a algo laboral, a algo político, a Internet, que es una gran novedad. Internet ya pareció, pues ha hecho 20 o poco, o que siempre estaba ahí, hace 20 años, en la economía de Colombia, también no estaba en ninguna parte. Hoy es una fuente, por supuesto, de conocimientos, de juego, de publicación, de no sé, pero de peligros, de agresiones con las conscientes, igual a la humanidad, unidad con la creatividad. Y de todo tipo de cosas a favor y a contra, porque incluso un alimento muy poderoso, todo lo que me da cuenta de poder humano, que puede ser elegido al margen de la humanidad. Y en fin, así, en una serie de temas también de la religión, y otras, por supuesto, a veces, referías incluso a materiales organizales, estas cosas, bueno, todos esos temas que conozco, que son ciertas discusiones, pues, me introdujeron, los que yo estuve ahí, que se me introdujo ahí, y yo sí, no, por supuesto, me pusiste a llegar a la conclusión de la política popular. No se trataba de que se hablaba ni de que se hablaba ni de que se hablaba. Bueno, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Y los que yo les acompañaba en sus dudas, en su discusión, les llevaba a la contrariación, de repente. A mí me parece que no hay, digamos, no hay nada más mexicano, y no es, por supuesto, que esos viejos que se pasan la vida alabando a los jóvenes. Hay muchos años, o lo que esperábamos, o lo que esperábamos, o lo que esperábamos. Bueno, estos son los verdaderos productores de las culturas. Es lo contrario de la política. La educación es ofrecer resistencia y de la política. Es decir, los educadores les vamos para mostrar que no hay que el mundo no se inicia en el mundo, sino que ya están con unas necesidades, con unas exigencias, con unas tradiciones, con unos mitos, con unos problemas, y nosotros somos los que tenemos que encarnar ese rostro, o, digamos, a veces, no hay que el mundo antes, o es que, que tiene que hacer, que no es posible. Y esa es la educación, la gente es ofrecer resistencia para que el que cree, como la hierba, que nos resta, apoyándose nada, sino con otra boca, y que no hay que hacer, digamos, que no se enriquezca, y no hay que hacer resistencia para que el mundo antes. Entonces, ¿qué es eso? Es un labor complicado, y en esas discusiones se ha tratado de, primero, de hacer completero, de hacer arroscar, y a veces, bueno, a veces estábamos hablando de unas bastantes veces, y a veces no. Pero bien, esa es la labor que hay que hacer, porque la primera labor educativa, ya no, la sentido de la ética, más allá de la ética, la primera labor de la educación democrática es crear personas capaces de persuadir y de ser persuadidos. Es decir, capaces de persuadir, de expresar de una manera inteligible argumentada y de expresar de una manera inteligente, y de expresar de una manera inteligente, de comprender la verdad, la pertinencia de demandas sociales que nos han usado. Si no, si somos impermeables a la persuadción, o incapaces de practicarla, estamos prácticamente bloqueados con el pueblo democrático. Yo vengo de mi país, de la vida de la Argentina, la gente tiene a cada zona, de la estructura supera, de la vida de la vida, y de eso de ser totalmente impermeables a la persuadir. Yo soy conversando lo mismo, lo decía el doctor Suárez, el señal de que el presidente me dio la escritora en el ganado, me dio otra cosa en la cabeza, me dice, bien, puede ser una mosca, o si me ha traído una idea, y me ha traído. Los seres humanos, normalmente se dividen en creyentes y pensantes. Los creyentes se pueden ver el mundo y creer lo mismo desde la cuna hasta el ciudadano. Las creencias, como uno las cree, porque las creencias están, porque no sé si hay un peñito, porque veo la luz, porque lo que sea, y hasta esos dos creyentes que pueden ser que son humanos. Pero los seres pensantes, cambian los pensamientos, los seres pensantes evolucionan, aceptan la novedad, se equivoca y sacan confusiones de su régimen social y modifican su pensamiento. Y en eso no hay ninguna unidad, yo creo que lo contrario, ese es el orgullo de un ser pensado, un ser pensado de que es el capítulo de la novedad, le cambia su forma de pensar. No es eso ni mucho menos estudiante, pero eso es lo que hay que enseñar, hay que enseñar a la universidad, a entender, a atender el tiempo de un terreno a todos, etc. Eso es lo que será un terreno, sin eso, ni la democracia, probablemente, la parte de la reflexión de la ética ha sido el partido. Yo, eso es lo que he intentado sustituir, a mí me gustaría que esté el libro de ética, de urgencia, que se llama así, porque a diferencia de los que se ve, a diferencia de ética para Amador, que era una cosa más unido de hoy, que es un trato de un temporal. Este sí habla de las funciones de nuestro tiempo, este sí habla de cosas que hoy preocupan a los jóvenes, al menos de mi país. Quiero pensar que muchas veces que, por supuesto, los jóvenes madrileños de los aracopanos no van a ser iguales que los jóvenes mexicanos. Haberán muchas cosas, pero también habrá otros problemas específicos que no aparecen en ese libro, porque yo lo leo con ellos y me atuve a lo que yo leo con los padres. Pero el libro es real, sobre todo, lo que se trata es de dar un método, una idea de cómo se pueden aportar las casas y discutir los problemas, precisando los términos que estamos descubriendo, buscando las referencias de valor en la sociedad, la idea de que todos tenemos, digamos, todos vamos, el mismo valor. la lección ética fundamental es que los seres humanos estamos destinados no a cosmos, ni siquiera a la humanidad, estamos destinados a nuestros semejantes. Y los semejantes son nuestra condena, nuestra liberación, que estamos hechos para vivir con los semejantes. Y la ética es el intento de buscar los mecanismos, las instituciones morales, simbólicas, etc., que nos relacionan mejor con esos semejantes. Para otras cuestiones hay otros tiempos, para saber cómo tenemos el comer y el beber que está a la higiene, para saber cómo tenemos una máquina que está la física, la tecnología, y todo lo demás, para saber cómo hay que explorar los países, pues está la geografía, o... Hay muchos mecanismos, muchos instrumentos de conocimiento para los hombres, pero para la relación con los demás, con los demás hombres, es para el ser humano, es para lo que cuenta fundamentalmente la ética. Los seres humanos somos capaces de encontrar el mejor instrumento, el mejor método para llegar hasta un fin de la vida. La razón es eso, deslumbrar un fin y cuál es el mejor camino para llegar a ese fin. Pero, además de ser racionales, somos también razonables. Y razonable es la capacidad no de acontar y enfrentarnos a objetos, a cosas, sino de enfrentarnos a las personas. Por la vida de lo racional, pues, resolveremos problemas técnicos, problemas científicos, podemos buscar lugares confortables para vivir, comunidades, todas esas herramientas técnicas básicas que casi llevamos en un sitio, todo lo demás. Eso, todo, corta parte de nuestra racionalidad, es decir, de lo bien que los seres humanos con los objetos. El problema es que nosotros y los demás son sujetos y ahí está donde empieza el problema, porque es lo que es razonable y es avanzar. El mundo está lleno de siete racionales, carne para y carne, por lo contrario, pero parece lo contrario porque no son razonables. Es decir, porque ahora como hemos avanzado en la técnica, que poco lo cambio en valores humanos. Bueno, porque es que la racionalidad sigue avanzando. Los objetos, los instrumentos, las herramientas que tenemos hoy es mucho más avanzado que ahora. Es decir, la racionalidad avanza tremendamente, pero el contrario, lo razonable está más o menos a escargo. No se me diga a buscar. O sea, la exigencia de ser razonable es de ser que hay que tratar sujetos, no objetos, y de tratar a los sujetos como tales sujetos y no como objetos a nuestra suficiencia, para nuestra utilidad, simplemente para sacar todo el billeto a provecho de ello. Lo razonable es lo difícil. Y eso es lo más que se dedica a él. La ética es el intento de desarrollar nuestra parte razonable frente a la exclusividad tecnológica de la parte y yo creo que es una apuesta muy importante. Una apuesta que no es puridad, que no es una cuestión de elevada a esos frastres, elevada a ser algo más en fin, que a veces son un poco cursos, etc. No, 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 lo razonable es fundamental porque nuestra vida en común, nuestra vida social, nuestros contentos mayores, en el fondo, nos vienen de nuestra relación con los demás. Por mucho que ahora hacemos la tecnología, perdemos, destruimos, rompemos nuestros lazos con nosotros, sujetos, con nuestros envejados, en particularidad y razonabilidad. Entonces, en la sociedad sucederá mal y sucederá mal todo el que nos vamos a hacer, pero sucederá mal la comunidad de recursos, vamos, siempre se oye, hoy hay menos éticos, no hay medidores, no hay por a lo dentro de los subjetivos, la morada yo y la morada no los subjetivos. Les puedo decir, y si ustedes repasan la historia de los programas de los sonismos, que no hay ninguna época en que la gente le ha dicho qué moral que es todo el mundo de esta mañana. En que todo el mundo es rural, todo el mundo es ético, hay que ver de comportamiento nunca. Todas las obras que tenemos, literarias, filosóficas, religiosas, en realidad, no hace más que quejarse de que ese tiempo es especialmente malo, la gente es especialmente feroz, entonces, luego que debe haber habido bastante eso en toda la semana. Jorge, es que en el cuento, sin que hablar, no nos he pasado de un hijo y es que he tocado como a todos los hombres, malos tiempos. Bueno, a todos nos tomamos malos tiempos, pero eso no quiere decir que tenemos que resignarnos a los malos tiempos. O sea, nosotros nacemos rodeados de males y todo lleva a pensar que vamos a morir rodeados de males, pero podemos al menos intentar que los males que existió no sean idénticos a los malos tiempos. Que los males en el final, como ven, vengan después de haber resuelto aquellos males importantes. Lo razonable, el esfuerzo razonable, es el esfuerzo de ellos. Es una dimensión de la razón, no es una visión celestial, sino un esfuerzo, un esfuerzo compartido, porque no podemos entender cómo tratar a nosotros sujetos discusables, sin oírles, sin conocer sus preocupaciones en compartirlo, etc., sin pedir su ayuda o su publicidad. Eso es lo que yo he pretendido con los libros que estoy. Son serios, son el carácter más elemental de una escala larga, difícil, en la cual, por supuesto, hay horas de las necesidades más importantes y más finas de la historia de la niña. Pero, puede, me creo, quiero pensar, me agarra a pensar, y son otros validos que tiene uno, me agarra a pensar que algo he podido aportar para que alguna gente diga, pues, ¿así? Y gracias a él descubrí a los dos que es ser que está grande, no, o sea, etc., y eso merece la pena. Entonces, ser una puerta a través de la cual tiene la mayor cantidad de gente posible en ese jardín de dudas, pero también de conocimientos y de misterio que es el tipo de lo razonable y con un punto de su mano y con un punto de compartirnos con todos los demás seres que nos han tenido. Y dar un abrazo a los otros. Gracias.